Aquí se siente Grogi Aquí se siente Grogi Y regresamos Regresamos a la acción en vivo Aparecen ya los infernales Este trío de luchadores mexicanos Que son toda una garantía a los nuevos campeones Los nuevos campeones Y aquí aparece don Manuel Briones ¿Quiénes son los favoritos Manuel? Estos infernales, la fiera, el... El ex luchador mexicano Manuel Briones Que diera grandes lustros Allí aparece el equiposio Ahí aparece el faraón Y vamos a ir con los campeones nacionales de trío Y vamos con el campeón de la elegancia El hombre que le dictó una cátedra a Petronio El marqués de Querétaro Muchas gracias doctor Morales La condición física en este deporte Pues es el 80% Bueno, 75% como en el picheo es el béisbol Ha recuperado ese campeonato Ese campeonato que durante 22 defensas Es claro que el mundial tuvo a México Vamos a ver aquí la presentación A dos caídas de tres Sin límite de tiempo Abajo del ring se encuentra el egipcio El faraón Y como capitán de su lado La fiera Arriba del ring se encuentra MS1 Satánico Y como capitán Pirata Morgan Tiene que salir rápidamente El colega del micrófono Porque Trump empieza la acción Ahí tenemos este candado Satánico luchando abajo del ring Hasta ahora el silbato Aquí empieza oficialmente la lucha MS1 metiendo izquierdas y derechas Bárbara sobre la fiera Deporte de condición física De conocimientos De técnica Años y años de gimnasio Faraón Hubo cambios en el programa Cuando Jerry Estrada Tuvo que subir a la lucha anterior Ahí tenemos la golpiza en el rincón El faraón La fiera El egipcio Satánico Pirata Morgan Y MS1 La derecha Cruelmente aplicada Ahí viene el egipcio Pero ahí al fondo Vea usted Una estrujante escena Ahí ve el egipcio Vea usted el tratamiento Que le dan al faraón Aquí va a volar Esta fiera Que en ocasiones Es un energómeno Esos suple, esos corner suple que da Son increíbles Y solamente él los aplica La gente nunca se equivoca Haciendo una gran entrada En esta grandiosa arena Ahí va el rincón de los rudos Ahí está Pirata Morgan Como el árbitro permite el castigo De tres contra uno Porque Satánico Mete la derecha Bárbaramente Ha sido esto un suplicio Para el faraón Aquí se mete la fiera El martillo Dos contra uno Ahora Están impidiendo Que la fiera entre Aquí tenemos el acercamiento El martillo al brazo Recuerde que son Seis rudos Arriba del ring Aquí no hay piedad Para nadie No hay más que rudezas Crueldades El hombre de un solo ojo vuela No es carmienta Perdió un ojo en un vuelo Cuando se estrelló contra las butacas Ahí va Satánico Mete la derecha sin piedad Apunta Como se han ensañado En esta primera caída Como se han ensañado En esta primera caída Con el faraón El monstruo de los ojos verdes Ahí lo lleva al rincón De los rudos Y están a punto De acabar con él Ellos consideran Que si acaban con él Que usted la La mirada en blanco Completamente groggy La fiera trata de rescatarlo La fiera trata de rescatarlo Cada bando Este es el contraste Cuando luchan limpios Contra rudos Pues faraón está a punto Del colapso Ahora es el pirata El que lo golpea De pronto reacciona Pero se equivocó De rincón Se metió En la guarida De lobo Y nadie lo rescata Vaya par de codazos Que le dieron Se entona la guayina Pero prefiere el codazo Fuera de combate Como se esperaba Faraón está fuera de combate Queda el egipcio Queda la fiera Y ahora se ensañan Con la fiera Las patadas voladoras El doble golpe de tajo La fiera se iba Para descansar Pero el pirata Lo alcanza Y no llegó a tiempo El egipcio Ahora ¿Qué van a hacer con él? El chuple Pues está listo Sobre todo Cuando son tres contra uno ¿Qué va a durar el egipcio? Es mejor una buena retirada El sacrificio que él está intentando Que es algo realmente imposible Uno contra tres Haría mejor en rendirse Descansar para la segunda caída Ya se rindió Pero la golpiza continúa Las patadas A donde caen El odio salvaje Ahí están los vencedores En la primera caída El satánico El pirata Morgan Y Yeme S1 Han tomado la ventaja En esta primera caída Aquí tenemos las repeticiones Para ustedes La doble patada voladora El castigo cruel De tres contra uno Que ameritaba La descalificación La patiza despiadada Y nos vamos en vivo Porque la golpiza Ha continuado Patadas Bofetadas De todo Sobre el egipcio Así que realmente El egipcio No ha descansado Vamos a ver Si lo respaldan El faraón Y su compañero Adelante Doctor Morales Gracias Marquez Estamos en la escena Con el campeón mundial De la categoría De peso medio Pablo Fuente Reina Que está castigando A José Luis Baraja Está castigando Al egipcio Y permanece Fuera de la escena Arturo Casco La fiera El hijo del Hércules Poblano Aquí están castigando José Luis Está sujetado Esta es la respuesta De la fiera Esta es la respuesta De la fiera Que por cierto Traen la misma tonalidad De la trusa José Luis Barajas El faraón Y Arturo Casco Tiene usted la razón Parecen auténticos Chamucos Los Vélez Pingos Mifistofélicos Que crean La parafernalia Una creación De patada La filomena De Arturo Casco La fiera El derribe La patada La filomena Sobre el campeón Mundial De la categoría De peso medio De la alianza Nacional De lucha De la NWA Ahí está Arturo Casco La fiera Y José Luis Barajas El faraón Se ve Embaladito Se ve fresco Y está castigando El campeón Hay que recordar Que la semana pasada Sucumbió en su intentona Por ser campeón Nacional De la categoría De peso medio Frente a Atlantis Que ahí Lo está sujetando ¡Ah! ¡Qué patadón! Perdóneme usted Fue verdaderamente brutal Esa patada Se ve hasta pálido Pablo Fuente Reyni Yo creo que de esta Ya no se levantan Ya no se levantan ¿El luchador Necesita carisma Pedro? Bueno Es obvio Es obvio Para tener éxito En todo Se necesita carisma Desde un zapatero Todo necesita carisma ¿No ve que El éxito De un restaurante Es el Cocinero Aunque le echen lo mismo Todos tienen Diferente sazón Así es todo Así es Aquí está En la escena El egipcio José Luis José Luis Hernández Y va por él ¡Vaya golpe! Que se dio al fondo Y este es el Pirata Morgan Muy cerca De la cámara De Galavisión Y aquí va a ver Estrellitas Ahí va a ver Estrellitas Pirata Morgan Mientras tanto Arriba Si ustedes Estuvieran ¡Ah! Ya rompió ahí Ya rompió ahí La protección Que hay abajo Ahí se puede apreciar Y ahí ya lo está Mordiendo Y se acabó La segunda Ah le dio Está con la tarima Ahí Ahí José Luis Hernández El egipcio Se vio brutal Aquí ya ha concluido La segunda caída Aquí están castigando Que lo máximo De lo máximo Del elemento O sea puras altas Puras altas Y es lo difícil Es difícil Mantenerse Ya llega por aquí Don Ricardo Morales Que nos trae la información De lo de la próxima semana Y aquí está En la escena Ya le reiteramos Que ya terminó La segunda caída Don RR El hombre De la R Aparece La R ¿Cómo? No Es la segunda Pedro Es la tercera Caída Bueno Ya empezó La tercera Caída Marqués En esta Algarabía No se escuchó El silbato Y es la tercera Caída El faraón Se repuso Y fue La diferencia El cruel Castigo Sobre Satánico Un campeonísimo Doble golpe De manaíta De la fiera Ahora la fiera Ataca Cruelmente Vemos que hay sangre En la cara Del egipcio Vamos a ver Que pasa aquí Ahí está la fiera Han estrellado Han estrellado A la derecha ¿Cómo está sangrando? ¿Cómo está sangrando? Aquí está el acercamiento Miren usted Cuánta crueldad Hay esta noche Arriba del ring Ahí está el egipcio En pleno estómago Le da A MSU Pero estamos impresionados Desde luego De esta S Pero cómo está Sangrando a la derecha Derribado El pirata Morgan Ojalá y no sea de consecuencia El castigo sigue Sobre el pirata Morgan Y ahora estamos en este rincón El tremendo castigo continúa Sigue la acción De la tercera caída El tirabuzón Aprietan fuertemente Pero no se rinde Ahí viene bañado en sangre El egipcio Ahora están estrellando Al pirata Morgan Ojalá y no tenga lesionado El único ojo bueno que tiene Lo estrellan otra vez Una lucha apocalíptica Mire usted lo que pasa Abajo del ring Nuestras cámaras tratando De cubrir todos los frentes El árbitro Trata de intervenir Pero qué puede hacer La rudeza son por ambas partes Se está quitando de encima Al faraón Y ahora el puente Pero hay toque de espaldas Y tuvo que soltar Inteligentemente aflojó la llave Porque estaba con las espaldas planas Y como casi todos están de rojo Con excepción del ejincio Que trae un color naranja Una lucha sin tregua De poder a poder Sin piedad Las uvas o el látigo La derecha De la fiera A punto de desplomarse Tenemos Y ahora vamos a este frente Ya no puede más Ya no puede más Pero no se rinde El pirata Morgan De pronto reacciona Los dos están bañados en sangre Pero estamos temiendo Por el ojo bueno Que le queda Al pirata Morgan Ahí está la reacción Ahí tenemos la reacción Ahora vienen No podemos decir Que los rudos Sino los más rudos La fiera Se hace carga del satánico Lo estrellan contra MS1 Van a repetir la dosis Vamos a ver que pasa Las patadas voladoras Reacciona satánico Y en su furia Embiste Y el vuelo sensacional Del faraón El vuelo fabuloso De la fiera Un verde parpadeo De cementerios Nunca se sabe El vuelo Dónde va a terminar Puede acabar En un ataúd Entre cipreses Y cruces De panteón La quebradora Ensañándose Con el hombre De un solo ojo El vuelo La plancha Sensacional Reacciona La reacción aquí Del pirata Morgan Vamos a ver Que viene aquí Una desnucadora tremenda Toque de espaldas Tres segundos Fuera de combate El pirata Morgan Y los vencedores Son el egipcio La fiera Y el faraón En titánica lucha No apta para cardíaco Pide cabellera Pide luchar Contra la cabellera Del hombre Que está caído Este pide Luchar por el cinturón Este es el faraón Quiere luchar Por el cinturón De satánico Y vamos a ver Si se establece un duelo Aquí tenemos Repeticiones Para ustedes Va a haber anuncios Aquí en la arena Hay expectación Grande aquí Las patadas Voladoras El satánico Fuera del rinco El vuelo Sensacional El egipcio Repita Apriota Por ese vuelo Cabellera Contra Cabellera Mientras tanto Hay retos Arriba del rinco Las patadas voladoras El egipcio Repita El pirata A pirata Morgan A pirata Morgan Cabellera Contra Le aplica La grabadora Cabellera El egipcio Y este Esta plancha En el aire Dio la vuelta Completa En lugar En lugar de dar En lugar de dar el tope Como hace Tony Salazar Dio la vuelta Completa Y dio la plancha Y aquí la desnucadora Tremenda Y el toque de espaldas Y vamos en vivo Porque la fiesta Continúa Ahí tiene usted La fiesta Ahí está el pirata Morgan Furioso El árbitro Trata de poner La paz Vamos a ver A quien atrapan Ahora El pirata Morgan Está indicando Algo Ahí tenemos Al satánico Ahí tenemos A Mese MS1 Respecto al público Su atención Por favor Pirata Morgan Acepta el reto Que lo ha lanzado El egipcio Pirata Morgan Rota Repita Pirata Morgan Acepta Contra el egipcio La cabellera Contra Cabellera Pero faraón Quiere el campeonato Mundial Mire usted Que entrada Hay en la arena Abajo está Retador El egipcio El pirata Morgan La gente No se mueve El árbitro Está protegiendo Alguien En esta ola humana Que rodea Completamente El ring Ahí están Los árbitros Vemos Vemos que emerge La cabeza De el egipcio Pues la fiera Está seriamente Lesionada Ahora que se incorpora Entre la multitud Es que su vuelo Fue Realmente Espeluznante Y sensacional Aquí están Los retos Es lo peor Que puede hacer Si se mete El egipcio Lo van a atrapar Lo van a atrapar Mire usted Las caras El árbitro Han perdido La cabeza Mire usted La actitud Del árbitro El gran Davis Tratando De imponer La paz Y por fin Lo convencen Y el egipcio Abandona La arena Aquí tenemos El frío De los demonios El satánico El pirata Morgan Yeme S1 Una función Realmente Extraordinaria La gente Sabía Porque la gente Sabe La gente Sabía La gente Esperaba Como siempre Una gran lucha Y